El debate es sobre la amnistía de los militares que participaron en la operación Chavín de Huantan. Tenemos en estudios al secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Francisco. ¿Cómo le va? Bienvenido, Raúl, a sus órdenes. Bienvenido. Gracias. ¿Son héroes o no los militares que intervinieron en la residencia del embajador de Japón? Perdón. ¿Son héroes o no los militares que intervinieron en la residencia del embajador de Japón? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos circunstancias y dos momentos, como lo ha hecho claramente los procuradores Vargas Valdivia y Ronald Gamarra, en intervenciones a lo largo del día de ayer. Lo que se está investigando, como presunta, hechos de ejecuciones extrajudiciales, son hechos que ocurrieron culminada en la operación Chavín de Huantan. Cuando, no solamente por el testimonio de Yedatacogura, como ayer lo han dicho, sino por otros testimonios que han corroborado lo que ha dicho Yedatacogura, hubieron sobrevivientes que luego aparecieron muertos. ¿Y qué, si parte de la estrategia de Chavín de Huantan era esa? Es decir, si parte de la orden del comando incluía ese tipo de actividades. Bueno, ahí hay que determinar entonces los distintos niveles de responsabilidad, los niveles operativos y los niveles de autoría y planeamiento. Por eso es que también es importante que se esclarezcan estos hechos, porque hay personas que asumieron la responsabilidad de la operación, desde el expresidente Fujimori, desde Vladimiro Montesinos, desde el general Nicolás de Bari Hermosa Rivos, y hay otro personaje siniestro que está procesado por otros crímenes y delitos, como Huamán Azcurra, que también participó en los hechos, en la operación. Entonces, creo que justamente estamos a la espera de que culmine esta investigación, que tiene 14 meses. Ayer incluso el procurador Ronald Gamarra ha precisado bien por qué les parece que el procedimiento hecho por el fiscal Saavedra y ratificado por la jueza Pollack es legítimo. No es porque hayan pensado que se pensaban fugar estas personas que han sido provisionalmente retenidas por 15 días para ser investigadas, sino por obstaculización en las evidencias y las pruebas. Y él ha dado cuenta de como 10 hechos que han ocurrido a lo largo de la investigación, la no entrega de los videos, las necropsias mal hechas, en fin, una serie de elementos que son importantes, pero que aún sin esos elementos de prueba, ellos atienden a la convicción de que se habrían producido. Vamos por partes. Evidentemente una investigación no es pública, una investigación judicial no es pública. Pero ¿qué indicios manejan ustedes que indicarían que hubo ejecuciones extrajudiciales? Bueno, los indicios que llevaron a una organización integrante de la coordinadora, como la Asociación por Derechos Humanos, a formular, recuerdo en enero del 2001, indudablemente fue el testimonio de Iretacogura el primer indicio, que él dice que vio a tres de los hematristas con vida, culminada en la operación, en el jardín, y estos luego aparecieron ejecutados. Están luego los testimoniales del propio general Rivera, que dijo que, siendo uno de los rehenes que culminaba la operación, escuchó disparos intermitentes. Está luego la testimonial indirecta que dio el congresista Javier Barrón, que escuchó el testimonio de un vocal supremo, no ha dicho quién, que corroboró... Pero no había muchos vocales supremos ahí, ¿no? Bueno, exacto. No sobrevivieron muchos vocales supremos. Yo no sé si después en las testimoniales que deben haber dado al fiscal Saavedra, qué es lo que han declarado. Eso lo sabremos cuando se... Y luego están las pericias técnicas antropológicas forenses, que dan cuenta de que en uno de los casos, hay el caso de este denominado Tito, que hubo un disparo en la nuca, de arriba para abajo, y un solo disparo. Y luego han sostenido, en lo que se ha trascendido de sus informes, porque tampoco lo conocemos formalmente el informe, sino ha salido... El informe antropológico, por ejemplo. Que en otros siete casos habría habido lo que podríamos llamar una especie de remate, ¿no? Que habrían estado en situación de indefensión ya sometidos y que habrían recibido otros disparos adicionales. En fin, pero lo fundamental es ver si se determina con todas las otras indagaciones que está llevando a cabo la fiscalía del fiscal especial, ADOC, el doctor Saavedra, en fin, para llegar a conclusiones definitivas. A mí me ha persuadido las testimoniales que hemos escuchado ayer de los procuradores, que son los únicos que aún con limitaciones también, pero por lo menos han venido acompañando el proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público. Efectivamente. Ahora, lo que se critica es esta orden de detención contra los comandos. Y fundamentalmente se critica porque, evidentemente, es una forma de humillación, dicen algunas personas, y porque además se les expone a la luz pública cuando ellos, evidentemente, como comandos, actuaron de forma reservada y protegiendo su propia integridad lo hicieron con pintas, con pasamontañas, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado hay que establecer claramente que el procedimiento es legal, se ajusta a ley, a un dispositivo, incluso dado durante el gobierno de transición, basado en el artículo 1, en donde se establece que esto procede por delitos perpetrados por una pluralidad de personas. Y dos, ahora ya hemos conocido ayer que no es por temor a fuga, sino por obstaculización a la copia de evidencias y pruebas. Entonces, efectivamente, si es que las personas involucradas en esta denuncia, en esta detención provisional, consideran que están melladas a sus derechos, pues tienen derecho a apelar y a reclamar o eventualmente representar un acto. Bueno, de hecho, uno de los recursos para que la medida cautelar prospere, de detención previa prospere, es la posibilidad de huir. Es decir, no solo hay que obstaculizar la justicia, creo que son tres o cuatro causales que tienen que actuar conjuntamente. Aquí lo que se señala es que la persona contra quien se dicta intervenir en su comisión y que se dará la fuga u obstaculizará. O sea, no es concurrente. Yo creo que, bueno, hay cuestión de interpretación. Yo creo que ellos, por lo menos la explicación que yo he escuchado ayer al procurador Gamarra, es que por ese aspecto es que considera que las decisiones adoptadas, primero el pedido solicitado por el fiscal Saavedra y la decisión de la jueza Cecilia Pollack, se ajusta a ley. Ahora, hay una corriente de opinión en contra de la versión que ustedes están sosteniendo, de la posición que ustedes mantienen. Y más bien es una corriente de opinión evidentemente sentimental, ¿no es cierto? Todos nos hemos visto afectados por el terrorismo durante todos los años que ha durado. Y evidentemente vimos las acciones que se tomaron durante la retoma de la residencia del embajador del Japón. Y fue un acto heroico, eso no hay que negarlo. Así es. ¿Una ley de amnistía podría prosperar? Yo creo que ya hay precedentes en el Perú en concreto del destino que han tenido la ley de impunidad que pretendió dar Fujimori Montesinos, a través de la cual se impidió investigaciones durante muchos años, pero que a raíz del caso Barros Altos que dio la Corte Interamericana de Costa Rica, esta determinó dejarla sin efectos jurídicos. Y luego incluso ampliación, una resolución adicional dejándola sin efectos jurídicos a nivel general. Creo que esta sentencia de la Corte Interamericana ha sentado precedentes históricos, no solamente para el Perú, sino para América Latina. Y por ello creemos que el destino de cualquier nueva ley de amnistía que pretenda dar el Congreso de la República, tendrá el mismo final. ¿Qué pasa entonces? ¿Rafael Rey y José Barba responden a una especie de fujimorismo ideológico? De alguna manera, este tipo de pretensión de querer, con leyes de impunidad, leyes de amnistía, impedir la acción de la justicia, es para nosotros una clara evidencia de este tipo de planteamientos que se les conoce a ellos sosteniendo desde la época de Fujimori y Montesinos, efectivamente. No solamente es el sistema regional, creo que el sistema universal de protección de derechos humanos emitió también una opinión conjunta, una carta, recuerdo, todos los relatores de Naciones Unidas, el de ejecuciones, el de... el relator de libertad de expresión, el relator de desapariciones, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, el de administración de justicia, todos emitieron una carta rechazando esta iniciativa del gobierno de Fujimori de dar una ley de amnistía. Entonces, yo creo que la comunidad internacional en general, no solamente los sistemas de protección de derechos humanos internacionales, yo creo que reclamarán este retroceso, porque esto significaría un retroceso. Este... el gobierno de transición y este gobierno, el presidente Toledo, están... se allanaron a estas decisiones del sistema. del gobierno interamericano. Entonces, creo que sería contraproducente para la imagen internacional del país que hoy se pretenda, este... dar una nueva ley de amnistía. Ahora, se dice más bien que este tipo de actitudes responden a posiciones antimilitares. No antimilitaristas, que no es lo mismo, antimilitares. ¿Las de investigación? No, digamos, toda esta corriente de opinión que se está abriendo en contra de estos comandos responde a posiciones evidentemente opuestas a las fuerzas armadas. Yo creo que aquí en el Perú estamos, felizmente, iniciando un proceso de esclarecimiento, de derecho a saber, de verdad, y de justicia también. Y esto ha sido promovido luego del derrumbe del régimen autoritario, tanto por el presidente Paniagua como por el presidente Toledo. Ahí está el proceso de comisión de la verdad, está la designación de fiscales especiales. Durante la época del presidente Paniagua, justamente los fiscales anticorrupción, los jueces anticorrupción, los procuradores anticorrupción y de derechos humanos. Recientemente la Fiscalía de la Nación acaba de nombrar al doctor Felipe Yavicencio también como un fiscal especial para investigar desapariciones, ejecuciones. Entonces yo creo que no hay ese ánimo. El ánimo que debemos todos los peruanos en un Estado democrático de derecho a promover es la vigencia plena, el respeto a los derechos humanos, esclarecimientos de hechos, justamente sanción individualizada. Aquí no se trata de mancillar a las fuerzas armadas. A las instituciones. Las instituciones son respetables, pero si hay miembros de esas instituciones que cometen algún tipo de delito, pues se les debe identificar, se les debe sancionar. Tanto los que hayan cometido crímenes en cualquier época, como aquellos que puedan haber concebido, planeado, como hemos visto en las investigaciones que ya se adelanta sobre el caso Cantuta y Barrosalto. Tres detalles finales. El primero, se dice que los miembros del MRTA no hubiesen tenido ningún tipo de reparo en ajusticiar a los rehenes o a los comandos si hubiesen tenido la posibilidad de hacerlo. Bueno, hay testimoniales que han sido recogidas, incluso en una publicación de Fernando Rospigliosi sobre reacciones de los propios rehenes ante las actitudes de propios hemorratistas que se inhibieron de reaccionar. Bueno, el síndrome de Estocolmo de alguna manera se manifestó ahí, no es cierto. Pero de todas maneras, creo que las reacciones que se produjeron durante los hechos dan cuenta de que no hubo, al menos en el fragor del combate, no se ha podido determinar, indudablemente, las balas de quienes produjeron las lamentables bajas que se produjeron en los rehenes, en los propios miembros de la Fuerza Armada que fallecieron. Creo que esto, desgraciadamente, por la forma como se condujo en ese momento, no pudo ser esclarecido. Sin embargo, creo que... Bueno, pero es evidente que el MRTA también ha disparado, ¿no es cierto? Seguramente, claro que sí. Y por eso es que la intervención en la operación misma, todo lo que es acción en combate, no es cuestionable. Lo que se está cuestionando es lo que sucedió posteriormente, finalizada la operación. En segundo término, quería plantearle un tema que enrarece aún más el ambiente, y es lo que aparece publicado hoy en el diario La República. Montesinos dice, La República mandó matar a Bocal Carlos Justi y a ex canciller Tudela. ¿Cómo puede terminar todo esto? No, indudablemente que las maquinaciones que hemos visto en este personaje siniestro, no solamente por estos hechos, en otros casos como Cantuta, Barrios Altos, desaparecidos del Santa, en el caso del periodista Pedro Yauri Bustamante, en fin, tantos en donde estaba involucrado el grupo Colina, sino en toda esta maquinaria de corrupción, de organización criminal que montó, indudablemente, ya ha habido otra anterior información trascendida que está bajo investigación, que habría sido, que el congresista Gustavo Mome, que el monseñor Augusto Vargas, habrían sido también materia de objetivo, de planes de intervención y de acción. Entonces yo creo que la perversidad a veces no tiene límites, y por eso creo es que lo sano en un Estado democrático de derecho es esclarecer estos hechos, de manera individualizada. Ahora, en todo caso, sustituimos una conversación por la mañana con el padre Juan Julio Vig, que además es uno de los implicados directamente en la retoma de la residencia del embajador de Japón, y él aconsejó, y me parece que es justo decirlo, prudencia, por sobre todas las cosas. Sí, indudablemente. Por parte de ambas posiciones, es decir, por parte de aquellos que consideran que está bien como se está obrando, y por parte de aquellos que consideran que es un error. En todo caso, hay que lamentar que muchas personas apunten a obtener réditos políticos con las circunstancias que están viviéndose, ¿no? Eso sí, indudablemente que debemos llamar a la ponderación, a dejar actuar de manera calmada a los órganos jurisdiccionales, que son los únicos que finalmente podrán determinar qué decisiones se deben tomarse, si es que se encuentran o no responsabilidades, si es que debe sancionarse y en qué medida debe hacerse esta. Entonces, yo creo que efectivamente los apasionamientos deben quedar de lado, y que entonces dejemos actuar prudentemente a los órganos que están llamados a intervenir en estas situaciones. Bien, Francisco, muchas gracias por su presencia aquí en DC San Juan. Gracias también, Raúl. Vamos a una breve pausa y continuamos.